Cuando haces algo por otra persona porque sabes que le gusta, que le va a hacer feliz, estás actuando por amor. Cuando haces algo por otra persona para que no se enfade, para que no te diga nada, para que no esté triste, estás actuando por miedo. Y muy probablemente esta persona te esté manipulando. Lo primero lo haces por libertad, lo segundo lo haces cohibido, es coacción. Entonces revisa lo que tú haces por amor y lo que haces por obligación.